Hola a todos y bienvenidos al canal de F's de los Kids Hoy vamos a ver un nuevo juguete para ahorrar dinero El banco en casa Aquí tenemos el cajero mágico Como veis es como si tuviéramos el cajero del banco en vuestra propia casa Según esto tenemos el cajero portátil y hasta una tarjeta de crédito Si le damos la vuelta a la caja pues no pone gran cosa De hecho no pone nada Así que vamos a abrirlo y sacarlo, no aguanto más Aquí tenemos el super cajero ahorrador Y por aquí que se me había caído está la tarjeta Parece de verdad que si Si nos fijamos por aquí en el centro hay un montón de botones que dentro de nada veremos para que sirven Aquí a este lado como pone coin supongo que será para meter las moneditas Aquí arriba parece que pueden entrar los billetes Y arriba del todo tenemos para meter la tarjeta Y esto de aquí abajo Si chicos aquí es donde se guarda el dinero Pero no podemos abrirlo Habrá que descubrir la manera de hacerlo Si le damos la vuelta encontramos unos agujeritos muy 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 chiquititos Que supongo que serán en el altavoz También tenemos el botón reset Es decir de reiniciar por si la máquina se vuelve loca Y ya por último esta tapita de aquí es para meter las pilas Y por último tenemos la tarjeta del banco Si nos fijamos tiene sus 16 dígitos La fecha de caducidad Y bueno no pone nuestro nombre pero pone que es una tarjeta totalmente personal Y encima VIP Por detrás viene la banda magnética y hasta un hueco para poner nuestra firma Así nadie podrá suplantarnos Con este cajero mágico podremos ahorrar un montón en casa Así que el primer paso es llamar a un adulto Y que nos ponga aquí las pilas Mayden tú no eres un adulto Yo soy ese adulto así que abrimos con un destornillador Y hay que introducir tres pilas doble A Una por aquí Otra por allá Y esta por aquí Volvemos a colocar Volvemos a colocar la tapa Y la atornillamos Ahora si llega el momento de ver como funciona Ya tenemos nuestro cajero en perfecto funcionamiento Aunque bueno perfecto perfecto no se porque la pantalla no va muy bien En fin el primer paso es introducir la tarjeta de crédito Hasta que haga clic y se oiga ese sonidito Ahora agarramos una moneda que hayamos conseguido ahorrar con muchísimo esfuerzo Y lo introducimos en esta ranura de aquí Ejeje se me ha caído Hay que apretar un poquito Ahí está Retirar dinero de aquí es muy sencillo Tenemos que darle al simbolito del euro con una flecha hacia abajo Introducir el importe que queramos retirar En este caso 50 céntimos 0.5 Volvemos a darle al mismo botón que antes Y tecleamos el pin No miréis Como veis ha sonado un clic y se ha encendido la lucecita de ahí Así que tenemos 15 segundos para sacar corriendo nuestro dinero Volvemos a cerrarlo Y como veis ya no podemos volver a abrirla Nuestro dinero está a salvo Una vez terminados todos los movimientos Sacamos la tarjeta de crédito Nos la guardamos a buen recaudo Y nadie podrá acceder aquí Nuestros ahorros están a salvo Aquí tenemos los increíbles colores mágicos Como veis son unos rotuladores súper gordos Pero ojo Estos no son los normales que tenéis por casa Estos son muy muy especiales Pero bueno antes de nada Vamos a ver los colores que traen Blanco, white, naranja, orange, morado, purple, rosita, pink, verde, green, azul, blue, amarillo, yellow y rojo, red Si nos fijamos en las indicaciones de estos rotuladores podemos verlo primero que son totalmente seguros para niños Ya que están hechos o basados en agua Si como lo oís en agua No son tóxicos No os preocupéis si os mancháis la ropa porque se quita fácilmente O eso pone Ahora lo comprobaremos Por lo visto tampoco huelen mucho Que sabéis que hay rotuladores que huelen fatal Se secan muy rápido y duran muchísimo Son todo ventajas Si le damos la vuelta Pone que la punta de estos rotuladores enormes es de 15 milímetros Que parece poco pero es bastante Y ahora vamos a ver en que superficies se puede usar Porque hay muchas pero no es en todas De hecho todas las superficies que sean porosas no se podrá utilizar En cambio todo lo que sea Ventanas, pizarras, espejos, plásticos En todo eso podremos usarlo Y os preguntaréis Vale esto está muy bien Pero como podemos empezar a dibujar ¿Es tan fácil como abrirlo y pintar? Pues no Hay instrucciones Pero no os preocupéis Son súper sencillas El primer paso es agitar bien con la tapa puesta Hacia arriba y hacia abajo Después de más o menos 30 segundos Quitamos la tapa Una vez hecho Tenemos que apretar la punta del rotulador Contra la superficie Lo tenemos que hacer varias veces Y con el rotulador totalmente en vertical Para que la tinta vaya bajando poco a poco Tened paciencia porque esto puede durar hasta 3 minutos Pero merece la pena Pero bueno dejemos ya de hablar Y vamos a abrir esto A ver si funciona o no funciona Tachán Como veis aquí están todos los colores Así que vamos a elegir uno Que no sé cual será Y vamos a abrirlo Bueno no 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 Espera espera El primer paso era agitarlo Así que como hemos dicho antes Lo ponemos en posición vertical Y empezamos a agitar muy fuerte Hay que aguantar más o menos 30 segundos Vale creo que con esto será suficiente Así que ahora lo destapamos Estaba duro eh Y como veis la punta está totalmente blanca Así que ahora lo volvemos a poner en posición vertical Y comenzamos a apretar varias veces Aunque no lo estemos viendo Lo que está ocurriendo es que la tinta está comenzando a bajar Desde aquí arriba hasta la punta De hecho ya asoma ¿La veis? Ha sido bastante rápida la verdad Ya está a puntito de llegar a la superficie A ver la verdad es que en la caja no ponía nada de pintar en manteles Pero yo creo que podrá valer Mira 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 Está empezando a pintar Vamos a apretar un poquito más a ver si llega hasta el final ¿Veis? Ya tenemos la punta completamente rosa Ahora sí que sí podemos empezar a pintar Como ya sabéis que Natalia no se le da bien dibujar Me ha dicho que si puedo ponerme yo a pintar Así que he elegido una superficie no porosa Para hacer mis obras de arte Vale entonces vamos a jugar a un juego Yo te voy a ir diciendo que tienes que dibujar Y tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo Vale Pues vamos a ello Primero tienes que dibujar una princesa rosa A ver Con el pelo muy largo Y una corona de princesa claro Pero Tiene que ir montada En una bicicleta rosa ¿Bicicleta? Sí Es una princesa deportista Que guapa ¿no? Pero ¿Cómo monta en bicicleta con vestido? Vamos a ver Bueno pues no sé Búscate la manera No tiene orejas Ni nariz No tiene mucho pelo A ver aquí en cámara no se ve mal Pero desde donde la estoy viendo está horrible Está un poco de miedo Si es una bicicleta o una moto ¿Quieres esperar? ¿Y el vestido? Ahora Se le va a enredar el pelo en los radiales de la bici Y ahora tienes que hacer ¿Te quieres esperar que no haya acabado? Un príncipe rojo Espérate Un príncipe rojo Que venga corriendo por detrás Con un ramo de rosas ¡Olé! ¿Qué es eso? ¿Qué le has hecho? Si parece un pescado Madre mía Parece más bien un príncipe zombie ¿no? Sí un poco El ramo más grande ¿eh? Muchas rosas Muchas muchas Eso no son rosas Son más granitas Bueno es un ramo de rosa barato ¿vale? ¡Olé! Muy bonito ¿Qué os parece? ¿Alguna vez habíais visto unas Orbeez gigantes? Pues hoy las tenemos aquí Si ya lo sé Así a primera vista No parecen tan grandes Pero si las comparamos con estas de aquí La verdad es que el tamaño cambia mucho Como sabéis Las Orbeez o canicas de agua Crecen un montón de veces su tamaño Así que si estas crecen hasta hacerse como canicas Imaginaos lo que crecerán estas de aquí Bueno es que de verdad que no podéis imaginaroslo Vamos a sacarlas para ver como son Como veis la bolsa en la que vienen es muy simple Una bolsa transparente con cierre hermético A ver en realidad nos han costado súper baratas Así que tampoco se le puede pedir más No sé por qué vienen tantas rojas Uy que se me escapa una Ah si las tocas están como pegajosas Pero por qué Y ya de por sí son como blanditas Nada que ver con las otras pequeñas Fijaos estas de aquí están súper duras Y estas yo creo que si les apretara con la uña se romperían A ver aprieto 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 Uff no soy capaz de romperla eh Uy que si me escapa No soy capaz Maiden a ver si puedes tú Uy no es tan fácil eh Es muy raro porque está blando y parece que se va a romper como una gominola Pero luego a la vez es muy muy resistente Eso sí hay una Orbeez que ya venía rota No sabemos cómo Ni quién habrá conseguido esto Y es que mirad la diferencia de tamaños Es que cuánto cuánto puede ser Una locura Hemos preparado un total de cinco vasos Si fueran Orbeez normales Podríamos meter un montón en cada vaso Pero al ser gigantes Solamente nos cabe una Si si como lo veis solamente una en cada vaso Así que vamos a ir echando una de cada color Por ejemplo el amarillo de escaseros en este de aquí Yellow Black A continuación vamos a poner esta que es más chiquitita De color rojo A ver que ocurre Crecerá igual que el resto o se quedará más pequeña Red Una naranja Orange Y por último una verde Green Como veis cada una tiene un tamaño distinto Esta roja es más pequeña y el resto son más grandes Pero la pregunta es Conseguirán alcanzar el mismo tamaño O se quedarán diferentes Y ya solamente queda el paso final Tenemos que llenar todos los vasos Con un poquito de agua Bueno un poquito bastante Así que voy a echarlo con mucho estilo Ole Y después de un par de días Este es el resultado No se a vosotros Pero a mi me parece como si estuvieran disueltas en el agua O sea La forma de bola perfecta que tenía antes Ya no la veo Veo una especie de masa colorida Así que vamos a ir sacando una a una Para ver como ha quedado La que pensaba que era negra Resulta que no Es morada Wow Y ha quedado increíble Parece la típica bola de adivinar Vamos con la amarilla Vaya vaya Parece que la amarilla se ha roto Que pena Que pena Era preciosa Mira los tres cachos que hay por aquí Y todavía quedan muchos más Ah que desastre Ha crecido tanto que ha explotado Ah no puedo coger más eh Pero está lleno de cachitos pequeños Vamos con la rosa Esta sí que ha quedado completamente entera Aunque mucho más pequeña Que su amiga la morada La siguiente es la naranja Que yo desde fuera me parece que está un poco rota Vamos a ver Pues no pues no Está totalmente perfecta Aunque la veo un poco rara no No es del todo redonda ¿Verdad Mayden? Creo que no Está como un poco bombada Que cosa más rara Y ya le toca el turno a la última del todo Que no recuerdo bien si era verde o azul Parece azul ¿no? Oh oh Parece que esta también está rota De hecho se me ha caído hasta un trozo en el otro vaso Bueno como veis cada orbit ha quedado de una manera La morada por ejemplo Si la tocamos es súper súper dura y resistente Mientras que la amarilla según ponemos el dedo se deshace Pero eso sí es súper divertido jugar con ellas Probamos a romper la naranja Eh ojo a lo que acaba de ocurrir Porque la bola que era más resistente de todas Se acaba de romper O sea como es posible Además ni le ha tocado ¿verdad Mayden? No he hecho nada Y ella sola se ha roto por la mitad Pero que locura es esta Bueno luego lo veré en la grabación si se ha roto o no De hecho claro por fuera está súper dura Pero es que lo de dentro Está súper blando En cambio mira la naranja Es más pequeña Pero esta sí que parece que aguanta Y la rosita igual Aunque la rosita a pesar de que es enana Está mucho más blanda que la otra Mira Mayden tócalo Quiz es verdad Mira mira si las cojo así puedo empezar a dar vueltas Y se escurren un montón Como mola Son muy squishy Es como si hiciera malabares Pero más fáciles Hasta que alguna se me rompa Mira 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 El efecto de la luz en la mano lo veis La luz atraviesa la Orbeez Y llega hasta mi mano Haciendo algunos juegos de colores Que molan un montón Y bueno ahora llega el momento más divertido de todos El que estaba esperando Vamos a romperlas Pero como Si las aprieto solamente Se llegaran a romper Uy parece que sí La naranja Buf Madre mía Se ha convertido en nieve A ver la rosa Con la izquierda eh Que tenga menos fuerza Uuuh Como mola Está chulísimo Bueno ahora es como si tuviéramos nieve artificial ¿No? ¿Se podría hacer un muñeco de nieve con esto? Mira mira Como si fuera una máquina de nieve Uuuh Como mola El tacto es increíble chicos La textura es que no puedo describirla Aquí tenemos los increíbles refrescos de slime Si ya lo sé La caja no deja mucho que desear La verdad es que es bastante fea y simplona Es simplemente una caja de cartón En la que viene una etiqueta que pone Hecho en China Pero 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 Dentro de esto de aquí Hay un increíble crystal slime Uno de los slimes más bonitos Y de mis favoritos Así que ya que no podemos leer nada más por aquí Vamos a abrirlo para ver que es lo que nos espera Uuuh Mirad que chulo Cuantos colores Viene una de color verde Green Azul Blue Naranja Orange Gris Grey Morado Violeta Purple Y mi favorito Rosa Pink Si sacamos una de ellas Podemos ver que es realmente como una lata de refresco normal y corriente Aunque eso si Más chiquitita Y de hecho parece que imita a una bebida de verdad ¿Os suena? Esta azul por ejemplo parece como si fuera un refresco de melocotón Si fuera de verdad seguro que estaba muy rico Pero bueno Vamos a sacar las 6 de la caja Y vamos a abrirlas para ver que tienen en su interior Uuuh Tachán Voy a ponerlas boca arriba para que veáis como son de bonitas Si os fijáis imitan la chapa que llevan las latas de verdad Aquí podemos ver todos los diseños ¿A qué bebidas os recuerdan? Ponedmelo abajo en los comentarios A mi me suenan unas cuantas eh Esta de aquí Esta de aquí Pero 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 mucho cuidado Porque esto al final son slimes No son bebidas Así que no podemos ingerirlas Sería peligroso para la salud Aún así me hace gracia porque cada una de las latas Trae todos los detalles Y por cierto no lo hemos dicho Pero esto es para niños mayores de 4 años Pero en fin Yo estoy deseando ya abrir una de ellas Así que vamos a ello Mayden ¿Cuál abro? Elige una La naranja La naranja Ha llegado la hora de abrirlo Como podéis comprobar La chapa esta es de mentirijilla Así que de esa forma no podemos abrirlo Supongo que habrá que tirar de aquí Uuuh Y ya está así de fácil Pensaba que iba a ser más complicado Si os fijáis es un slime de verdad Hola Como mola Voy a echarlo aquí en el mantel para que se vea mejor Uuuh No cae No cae Uuh si mira 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 Cae poquito a poco Está cayendo Vamos Vamos Voy a meter el dedo para ayudar un poco a sacarlo Ooooo Que chulo Más o menos tenía la forma del bote Pero ya Ala como mola Es como si fuera una mezcla entre gelatina Y slime de verdad Mola un montón No sé si se apreciará bien en cámara Pero tiene un montón de purpurina Y es super squeezy Eso sí No es como el slime que hemos hecho aquí En experimentos caseros Es no sé Lo veo más raro Buuuh Y huele un poquito mal Buuuh No sé que huele Huele fatal Vamos a abrir otro Esta vez elijo yo Así que sí Como podéis adivinar Voy a abrir el rosa Hacemos un poquito de fuerza Y ahí está Y ahí está Ah este sí que es bonito Como mola Uff Puedo meter el dedo entero Y se me queda ahí pegado Uff Hola ¿Habéis oído eso? Mira, mira, mira Es como si se tirara pedos Que divertido Vamos a sacarlo de aquí Para ver Que tal se ve Guau Que chulo También la textura Es super similar a la otra Y mira, mira Cuando lo separo Mirad como suena Hola, mola un montón Lo bueno es que lo podemos pegar y despegar Continuamente Y no pasa nada Maiden me ha recomendado Abrir este de aquí A ver si vemos mejor la purpurina Así que le quitamos la tapita Y lo sacamos del bote Uff Como mola ¿Lo veis? Mirad la purpurina Es de un color distinto Y se ve muchísimo mejor Hola Este color me encanta Casi que más que el rosa Maiden, ¿tú cómo lo ves? Está genial, ¿no? Y es que tiene como una purpurina verde Que se ve genial ¿Se ve la purpurina? Este color es mágico Es como hipnótico Voy a ver hasta donde se puede estirar Guau Madre Madre mía Esto se puede estirar hasta el infinito Como mola Se sale del plano ya Madre ¿Y si pongo la cara? Mirad chicos Es como si tuviera una máscara puesta Pero me da muchísimo miedo Espero que no se me meta por la nariz Huele un poco mal Eh Parece que tengo un bigote gigante Bueno, espérate El bigote va aquí Ay Es un bigote o no Aquí tenemos el increíble bolígrafo o lápiz 3D No es un lápiz normal y corriente Sino que este lápiz en concreto dibujará en el aire Basta de dibujar en un folio como todo el mundo Con esto podremos hacer nuestras propias e increíbles figuras Si le damos la vuelta podemos ver algunos de los diseños que se pueden hacer con esta máquina Aunque ya os decimos que esto dependerá de vuestra imaginación Cualquier cosa que podáis imaginar podréis hacer la realidad Aquí por ejemplo tenemos una especie de casita Un autobús de Londres Un Minion Un Angry Bird Y hasta una bicicleta Una de las características que más me gusta de este bolígrafo en concreto Es que se puede usar al aire libre Simplemente lo enchufamos a una batería externa o powerbank Y será suficiente Así que no me enrollo más y vamos a abrirlo Lo primero que nos encontramos es el manual de usuario Después tenemos tres rollos de filamento Uno naranja Otro rosa El que me gusta a mi Y uno negro Por aquí está el enchufe con su cable Y finalmente el lápiz 3D Este es de color blanco Pero hay muchísimos colores más Pero si creéis que estos colores no son suficientes Mirad todo lo que tenemos por aquí Son un montón de rollos más de 1,75 milímetros Amarillo, fosforito, rojo, pasión, verde radiactivo Tenemos de todo Y lo mejor es que son súper baratos Os dejamos un link abajo en la descripción por si queréis comprarlos Vamos a ver las partes que componen este increíble bolígrafo 3D En primer lugar tenemos aquí un botoncito que se desliza hacia un lado y hacia el otro Esto sirve para regular la cantidad de filamento que sale por la punta Si lo ponemos hacia adelante saldrá menos y hacia atrás saldrá más Por el otro lado tenemos dos botones Una apuntando hacia abajo y otra apuntando hacia arriba El que apunta hacia abajo sirve para hacer que el filamento salga por la punta Es decir, para que el bolígrafo empiece a funcionar y a dibujar En cambio, el que apunta hacia atrás lo que hace es expulsar el filamento del lápiz Así podremos sacarlo, cambiarlo de color o lo que queramos Ha llegado la hora de ponerlo en marcha que os aseguro que es increíblemente sencillo Tenemos que conectar el cable USB a este enchufe de aquí Listo Y el otro extremo simplemente lo enchufamos a la parte de atrás del bolígrafo Tiene un agujerito justo para eso Y listo, solamente queda enchufar a la corriente y empezar a disfrutar Lo enchufamos a la corriente Y como veis se ha encendido una pequeña lucecita roja Esto significa que el bolígrafo está preparado para empezar Para que se empiece a calentar hay que presionar este botoncito de aquí Aparece una luz verde parpadeante y tenemos que esperar unos 40 segundos hasta que deje de hacerlo Cuando haya dejado de parpadear significará que el bolí ya está caliente y podemos meter el filamento Lo metemos por este agujerito que hay aquí arriba Y le tenemos que dar a la flecha de abajo para que empiece a tragárselo Y ya está listo El filamento azul ya ha llegado a la punta Así que esto significa que está listo para dibujar Solamente queda presionar la flecha hacia abajo y que la magia ocurra ¡Hala! Mira, parece como un gusanito que no para de salir Y además sale súper rápido Si empezamos a dibujar encima y encima y encima Podremos hacer figuritas en el aire Esto los bolis normales no lo hacen Mirad la torre que estoy creando ¿Seré capaz de mantenerla en pie o se caerá? ¡Oh! Se cayó A ver, sé que esto que he hecho ahora mismo es un poco feo Pero es que nunca se me ha dado bien dibujar Así que creo que le voy a dejar este lápiz a Mayden para ver que es capaz de hacer Bueno, pero voy a hacer una pequeña trampa Y voy a utilizar una plantilla de una bicicleta Podéis encontrar un montón por internet y podéis hacer las figuras que queráis O bueno, podéis construir el aire Pero os aconsejamos que lo hagáis con plantilla Ah, y una cosa, nos hemos dado cuenta que este botoncito deslizante de aquí Lo que hace es cambiar la velocidad de salida del filamento Así que voy a poner que salga a una velocidad normal Y voy a empezar a rellenar la bici Como podéis ver, esta es la parte central He puesto una velocidad más lenta y así podemos hacerlo con mucho más cuidado Y no os preocupéis porque se quede pegado al papel Porque esto se quita muy fácilmente Ya hemos terminado, así que agarramos de una parte de la pieza Y lo despegamos Una cosa a tener en cuenta de este bolígrafo 3D es que es muy seguro No quema absolutamente nada Y la punta, aunque si la tocamos está muy caliente Está protegida por una punta de cerámica Evitando así posibles accidentes Pero bueno, hay que tener cuidado de no tocar esta parte de aquí Cuando hayamos utilizado un filamento y queramos cambiar a otro La manera de cambiarlo es muy sencilla, tenemos que pulsar la flechita de arriba Y empezará a expulsar solo el filamento Hay que mantenerlo pulsado hasta que lo eche completamente Vale, cuando veamos que deja de salir filamento Lo estiramos Y saldrá Ya podemos hacer el mismo procedimiento que hemos realizado antes Pero con otro color Como veis aquí tenemos todas las piezas listas Así que vamos a unirlas Vamos a empezar por las ruedas Y el cuerpo de la bici Aquí yo creo que está bien Y para unirlo simplemente tenemos que pegarlo con más filamento Una lista Y otra también Y así de estupenda es como ha quedado nuestra increíble bicicleta 3D Como podréis observar las ruedas las he elegido yo Mayden quería hacer las negras pero le he dicho que no, que rosas El cuerpo es azul y los detalles de la cadena y los pedales son en negro Pero, pero, pero Fijaos en este pequeño detalle de aquí A Mayden se le ha ocurrido hacer una pata de cabra para que la bicicleta se mantenga en pie Oye, oye Y esto de aquí Parece la luz que llevan las bicicletas, ¿no? ¿Ha sido aposta? Si Pues chulísima Como habéis podido ver Es un instrumento muy útil y muy divertido Con el que podremos hacer nuestras propias figuras en casa Así que si queréis tenerlo en casa, abajo en la descripción os dejamos un link para que podáis comprarlo Aquí tenemos el increíble patinete de nieve O Snow Kick Seguro que muchos habéis montado en un patinete de ruedas y habéis ido por vuestro barrio Mola un montón ir cuesta arriba, cuesta abajo Pero con esto chicos, con este patinete podremos ir por la nieve En vez de ruedas tiene un par de esquís, o eso parece, con los que se deslizará por la nieve y podremos ir por todos lados Según pone aquí, tiene un peso muy ligero, aunque eso ahora lo comprobaremos Lo mejor de todo es que es fácilmente plegable Como os podréis imaginar, aquí dentro está plegado, pero luego es mucho más grande La altura se puede ajustar, la podemos subir o bajar Y bueno, por el material no os preocupéis porque está hecho de aluminio y de acero Así que esto aguanta bastante Si le damos la vuelta, podemos imaginarnos ya como se usa este patinete A simple vista parece uno normal y corriente, pero nada que ver chicos Si miramos en la parte de abajo, podemos ver en imágenes los pasos que hay que seguir para montar este patinete y poder usarlo Lo malo es que solamente viene en inglés, francés, alemán y creo que hasta italiano, en español no Pero bueno, con las imágenes podemos hacernos una idea En fin, no nos enrollemos más, vamos a abrirlo Madre mía, es enorme chicos Como mola Aquí tenemos uno de los esquís, por aquí está el otro Y esto grande es toda la montura del patinete Lo que no veo son las ruedas Claro, porque no tiene Tenemos que montar esto con ayuda de un adulto Así que espero que Maiden me ayude El primer paso es levantar esta especie de gancho de aquí Maiden Lo primero que tenemos que hacer es aflojar esta pieza que tenemos por aquí La levantamos y en este momento ya podremos levantar el gancho Y subir el mango del patinete Bajamos y volvemos a apretar esta palanquita A continuación vamos a colocar los mangos Para ello supongo que habrá que quitar esta protección de aquí Lo subimos hacia arriba Metemos este botoncito con el dedo Y empujamos Hasta que haga clic Y lo mismo con el del otro lado El siguiente paso es ajustar el manillar para subirlo a nuestra altura Así que tiramos de esto de aquí Que está muy duro por cierto Creo que va a ser mejor llamar a Maiden chicos Abrimos la palanca Subimos Y como veis se pone en el primer agujero Vale Tenemos que meter este botoncito Y seguir subiendo a estos tres niveles Para ajustarlo a nuestra altura Nosotros como somos un poquito altos Nosotros lo vamos a poner en el último nivel Y una vez listo Volvemos a cerrar Y quedará totalmente fijo Ahora vamos a colocar el esquí de nuestro patinete Para ello la caja venía con dos llaves Allen Tenemos que introducir en esta parte de aquí Una por este lado Otra por el otro Y girar en sentido contrario cada una Así de esta manera quitaremos el tornillo ¿Veis que fácil? Ahora vamos a colocar el esquí con la parte de las letras mirando hacia adelante Lo metemos por aquí Introducimos el tornillo Introducimos la otra parte Y apretamos Como veis ya está totalmente montado Y se mueve a la perfección Ahora tenemos que hacer lo mismo con el esquí de atrás Como veis ya lo tenemos completamente montado Y listo para ir a la montaña Y deslizarnos por la nieve Tengo muchísimas ganas Así que vamos a agarrar la cámara Y nuestro patinete Y vamos para allá Como veis ya estamos aquí en la nieve Y tengo preparado el patinete Para probarlo Allá va Bueno vamos a buscar una cuesta Que estoy bien preparada Para probarlo bien Bueno Lauri Wall lo va a intentar por esta zona de aquí Venga dale Voy ¿Qué tal? Bien Hemos llegado a una zona En la que hay una rampa muy buena Parece que la nieve está como bastante dura Y además el paisaje es muy bonito Así que voy a intentar Tirarme con esto A ver si no me caigo Ahora lo va a probar Lauri Wall Venga tírate Ay madre Que me da miedo En toda la cara Ay madre Que caja de la ciudad Madre mía Madre mía Ahora voy a probar por una cuesta Con un poquito más de pendiente Madre mía Compañero ¿Qué te ha pasado? Volvemos a intentarlo Madre mía Esto no va Madre ¡Ay! Oh que me va ¡Ay, qué caída! ¡Ay, madre mía! ¡Eso es súper divertido! ¡Qué caída, madre mía! ¡Ay, por eso yo no voy a la nieve para no caerme!